Ush, baila, baila... Duramos como 45 minutos... Oye, oye, Oki, ¿ya empezaste el stream? Fajardo acaba de mandar desde empezarlo, weón... No, baila, baila, baila... ¿Qué tal? Ahorita lo siento... No, 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 no... Para, para el stream, para el stream... Sí, marica, para el stream, para... Para el stream, weón, para empezar y mandarlo rápido... No, ahora nosotros vamos a matar a Mat, a nadie más... No, pero igual que el stream... Sí, o sea, marica... No, pues ponlo al grupo, mandalo al grupo... ¿Y qué? ¿La niña se murió? ¿Y qué? Bueno, y resulta que la vieja, como a los 45 minutos de haber llegado allá... Ya estaba rejeta, weón... Pero, o sea, eso es que nadie había... No había pasado nada, weón... Y yo ya la veía, estaba toda palia, toda vuelta mierda... Y yo, no, pues, parche, esta vieja se va a morir, la va a llevar ya la persona... Entonces, en el Uber, parche, no habíamos ni cruzado como la 45... Ya vejas, yo se estaba guasiendo en el Uber... Ah... Ah, no, no, no... No alcanza, no alcanza a salir en el stream... Ya lo hice... Listo, fútbol, fútbol, papá... Hay varios... Dale, dale, dale... ¡Atrás, atrás! ¡Ahorita sigo con este! No, el de que está hablando... No sé... No sé... Dale, vamos a ganar, vamos a ganar... ¿Quién es el que tiene a todos, Fahard? Yo... Yo me estaba despiludo, porque yo pensé que los tenía a todos... No, vamos, vamos... No, no dale, dale... Vamos... Dale, vato... Co huevos... Co huevos, co huevos... Pienso verlo. Piras al centro. Ah no, pero ese no es, ese no es. Uff, qué buena. Trase. Contra esta gente ya hemos jugado. No. Ah, uff, qué buena manera ha sido falta. Sí, porque lo tenía ahí. Qué buena. Ah, uff, buena, buena, buena. Era la intención. ¿Son costeños? Fue saca un poquito el equipo, Fafi. O sea, no, pero ya no están partidos. Eh, no sé cómo hacer eso. Ah, bueno. Dale, dale. Bien, Manuel, la negaste. Ah. Ahí no levanté la gana. Uff, está re despiloto, vamos. Qué buena, Fafi. Sí. El hombre. Falta. Corriendo. Sofi. Toca y B. Ah, bueno, 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 bueno. Volvemos. Ah, llame a alguien, llame a alguien. Llame a alguien, llame a alguien. Llame a alguien. A mí. Se ve en el tigro de esquina al área. Uy. Llegó la bocha a la y la luchaza. Sí, vuelvan, vuelvan, vuelvan. Vuelvan, vuelvan, vuelvan. Pero solo por tocar a mí, sí. Abre la cancha. Quiere que atacar por dentro. Buena, Manuel. El hombre niño. Sigue, sigue. Por ahí, por ahí, por ahí. Sí. Por ahí, por ahí. Suenó el bordelario. Uy, Fafi. Falta. Falta. Falta, falta, falta. Hilo por Aoki. Sí, dámelo. Sí, señor. Sí, señor. No metí la preparada. Ven, maceta. Devuélvela, devuélvela. Devuélvela. Linda distancia, te digo, para el tiro libre, eh. Esa parte buena, cuidado. Uy. Buena. Volvemos. Es que a mí no me dejaba volver. Mételo, mételo. No. Si lo mandas almacenando. No pides, marica. Yo no le apunté. Puntale, Dani. Bien, Dani. Seguro, chota. Eso es. Cuando la quiero otra vez. Uy. Bueno, bueno, bueno. Chao. Pila. No, no, está bien, está bien, está bien. Hijo de puta. El de segundo paro, el de segundo paro, el de segundo paro. ¿Quién va con él? Suena es altísimo, Mari. Sí. Llegué manejando el portero. Ok, curio el. Qué buena, Dani. Chácalo. Marica, tirado, tirado. Sin problemas, el balón para dar tiro. Caminando, llego a esa pelota. Uy, qué buena. Uy. Invente, invente, invente. Sí, sí. Qué grande, doctor. No, ahí dámela. Ah, no, se le va a dar, se le va a dar. Se le va a dar. Sigue, sigue, sigue. Amigo? Entonces pime a la pibela, pibela, pibela. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. Pero ya eres solo tú. No, no puedes. No puedes. No, no puedes. No, no puedes. No puedes. Nadie juega a hacer esto, güey. Todos la estamos piloteando, güey. Lo de rela. Uy. Mira lo que hace un motao. Debo ya la recuperar. Dale, dale, dale. Ya. Mira lo que hace motao. Ok, va... Uy. Ok, estoy atrás, ok, 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 estoy en el borde del área Sorry mate Uy, así hablan los de Fórmula 1 Esos manes van a sacar duro Sorry mate Copy No Eso fue lo que dijo Hamilton cuando se pasó en la culpa Sorry mate Sorry mate Sí, el manio en la mierda Ok, Luis Ok Bien Mira Ush Ok, ahí voy Ey, pero me están dando re duro ¿Qué pasa? Sí, weón ¿Qué más va ahí? Ahí se queda con la pelota Que me lo inviten a comer, weón Ay, puta Toma, perra Mira, conmigo, 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 conmigo Nooo Ay, perdón, weón Vale, vale, vale Vale, 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 estoy bien, estoy bien Tengamos un poquito más la pelota, weón Ush, que buena jugafí Uy Ahí estoy Buena Está arreglado Está arreglado Ush, quieto Buena Cuántos equipos ahora No Bien, sí Manuel, conmigo, 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 conmigo Vuelve Yo voy a volver, bueno, porque como tenemos tantos en el área Sí, sí, sí Es una, una mitad del Jugada que no termine en nada y ya lo rechazaron fuertemente No, Paila, aquí están todos ¿El caso es tuyo? Sí, sí, sí ¡Baptiste Torres! ¡Bien! ¡Que buena chota! ¡Baila! ¡Que baldado buena! ¡Téngalo, téngalo! ¡Eso es Fafi! ¡Vamos a hacer más rápido! ¡No, perdón, perdón! ¡Bien chota! ¡Vename al medio! ¡Tegui Fafi! ¡Ay sigue corriendo para allá! ¡Baila, si, si! ¡No, no confía! ¡Bien! 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 ¡Aguanta con el lateral! ¡Si, si, no! ¡Sal, Manuel, sal! ¡Bien, Manuel! ¡Bien, Tánico amigo! ¡Ahí estoy al lado! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Bien, Manuel! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Ahí! ¡No importa! ¡Me importa! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Entonces espérate me voy a la verga Va chiqui, va chiqui Entonces tírala por la banda dura Es que espérate me voy a la verga Recuerde ese equipo si no se va al carajo ese malo Me pega re duro En esa que caca entraba solo se la tuve que pasar weon Shit Cuantos equipos mas hay Normal, creo que en nuestro grupo somos 15 14 no me acuerdo Se que hay menos equipos que el torneo pasado Pero como 4 menos Vamos, vamos Ahí nos dijimos a cañón Pero esta en el grupo Y BJ maletín tambien? No, creo que no Allí se toca meterlos Moleto Juguemos un poquito mas en el medio Tengo que darsele mas a ese mal A ese mal A ese mal A ese maica ¿Donde esta Matt? En yo aquí, saludos Matido, te amamos Te extrañabas Bueno, vale Vamo Vamo Pilas el... Pilas el kickoff Rápido saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento Arriba Arriba Batom Vamos bien Habra tiro de Keenan Sacado de manera contundente El balón al defenderlo Dale, dale Vamos con hueos Papi saca un poquito Quiero, saca un poquito Quiero, saca un poquito Bien, bien, bien a un lado, bien a un lado, bien a un lado Efe, Efe, Efe No, no, saca al vato No, no, no No, no, no No sé por qué no lo pego mas duro Aguanta Uy, Forer Uy Baila, sacalo Uy Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo No, pero cuantos jardieron normalmente Mueve el arquero fácil Un piquito Quiero que hay que metas al palo del arquero Vato, métete al palo del arquero Cuando el mal le vaya a pegar No se puede No, pero antes, antes Ah, no se puede Pienso y seguro, pero mejor Hablador Fábio, voy para la banda, voy para la banda Ay, estoy solo Voy para la banda Uy, ya que otra chica corre bien Buena mano Buena mano Bien corrido Efe, el remate de Fernando iba gol Agranda Forero, agranda, agranda ya No, marica, tenemos rastro mucho Bueno, por favor Uy, que bien salido Con X Buena Ahí estoy Dale la vuelta Bueno, bien Quiero no lo hago a tu Pero a través con Forero, dale otra vuelta Choto Uy Un Aif Un Aif Un Aif Un Aif Un Aif Va a tirar la pelota para fuera Ahí la mitad Que bien Ah, pensé que vas a correr y refajar Vuelve Dani, vuelve Vuelve Dani, vuelve No lo pases en el gol Ah, pues aquí vas a meter el pique horizontal John Torres Corre, corre, corre Que buena Que bien Salgamos, salgamos, salgamos Ah George John Aguantalo, aguantalo Eso es Bien Los partidos hay que jugarlos y mira con lo que nos encontramos Nadie se lo imagina Algo en el partido podemos pensar Mil y una cosa No se que va a ser Bien, ok amigo Llegaron No se que lo que se viene a la contra Vuelve 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 Que buena vato Se lamentan los jugadores ya la reventaron Marica si me la botas Ah Voy por la banda, voy por la banda, voy por la banda, Río No, paila No, 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 marica ¿Que no? Ush Confian las papas, confian las papas Estamos en división uno Ahí Era con Manuel Ah Mejor Tadeo Tadeo Marica hicieron citando Bien Dani Perfecto Uy que buena Manuel Manuel vuelve Manuel vuelve Manuel vuelve Que buena patada Si, segundo palo, ok Manu Pégale Pégale Buena, buena Uy Que manuetitos Vato, vato Acuéstala Siérrate, siérrate, siérrate Que buena, Fafi Conmigo Buena, buena, buena Manuel, ¿me avisa? Ya, ya, ya Que buena boncha, metich Y eso pasa con el juego Marica, a peras lo veas, vato Ahí ya tiene una Buena, buena Es un genio pasando la pelota Aguantalo, Fafi Chuto 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 Uy, que buena Vato Se la jugó La verdad Espectacular Aguantará, vamos, vamos Recuperan, pero se arman bien Para tener la pelota desde el fondo Chuto Qué buena, Fafi Ahí estoy Ahí estoy para tocar, si quieres Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Ay, profe, la falta Y eso si no la das mucha rata No, 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 arriba, arriba Qué buena, Fafi Qué buena, se la adivinaste Sí Conmigo, conmigo Han regalado la posesión Mira, mira el medio Ahí suena atrás, Fafi Pide la falta, pide la falta Pégale COOL 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 Dale, dale, dale Sonido, sonido Qué buena, Fafi Gertruiz Qué buena, Fafi Buenísima, va a dar Gertruiz Bato arriba Duro, con huevos Sonido Qué buena Vamos, vamos, vamos Vamos, concentrados, Dali Vamos Grand Boss, si puede ser Chiquiri Si quieres vete, yo me quedo, yo me quedo Tenla, tenla, tenla Mata el partido Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo Yo creo que así el fútbol siempre gana Sin entrar en locura, debe darse prisa De momento lo están haciendo bien, buscan el empate Parados, parados, parados Pero no están fuera Como están fuera no 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 están fuera, no están fuera vamos, 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 kickoff, vato espabila de una, de una bueno, hay ganas de tipo bueno, pero parado fácil, que bien uy, sí, aquí sale iliso de la jugada pero por qué ha saltado nada más vale, vale, vale vale, vale se demoró en dártelo, weón no, 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 dale vas, vato sigue marcando la pelota pegadita al pie es bueno el balón atrás miras con la falta parecía bueno hasta que llegó la defensa no, 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 no bueno, no, 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 no no, 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 no. Pero estuvo bien Marica, y cuando ya íbamos ganando Toca manejar un poco más el partido Si, toca matarlo Una puta posición larga, joder Literal ¿Ya me puedo salir? Ah, yo puse próximo Si, si Punto, no hay próximo Eso se va a continuar Justitivamente Marica, lástima que por ejemplo En Pro Clubs, o sea, sería una chima por ejemplo Que uno pudiera Repartir los jugadores que son papas O sea, como digamos, este marica controla estos dos Este controla estos otros dos y así No, bueno, sería Yo ahí sí me da un derrame No, eso sería muy bueno ¿Qué cosa? Pero sí sería bueno, Itaú Como, Fabi, que digamos Los jugadores que Por ejemplo, que controlan la máquina Que poderlos dividir, por ejemplo Digamos, que tú controlaras dos Que yo controlara dos Y así No, porque tú ya sabes Digamos, o sea Tienes muy claro Digamos, tener, no sé Un mediocampista Y el delantero O tener un central Y el extremo izquierdo Y así ¿Quieres decir el otro partido? Uy, cuatro minutos Pero no, está bien Pero no, está bien, está bien Que viejo esto ¿Qué cosa? Espera Ah, la cagué Uy, esa maría lineira Le da red Al crossfit, ¿no? Sí, solo Solo le recuerdo Que estamos en transmisión Mira, mira Métanse esa foto Y háganle scroll A la pantalla Bueno Es como estar tripeado Bueno, puede orinar A ver Uy Qué mal viaje ¿Por dónde la mandó? Lo mandó por los putos Pero Ah, la que El que sin Fafi No mentiras, Fafi Tiene nuestra promoción Toda nadie está casado, ¿cierto? Chica Chica Ah, chica Increíble, ¿no? Felizmente casado Te cuento Y Sara se va a casar No, Sara no se va a casar Vato, lo tuyo Sara no se va a casar, loco Jamás O viste, Sara Oye, Vato, ¿cuándo empieza Wimbledon? Ah, no, ya empezó, ¿no? Ya empezó mi pez Ah, viene a colombiano Vaya, se invitaron al lado, ¿no? ¿Qué? Oye, Vato Te invitaron ¿Por qué? ¿Por qué nada nos da jugando Wimbledon? ¿Sabes? Porque después de Roland Garros que he vuelto a nada Es que se mantuvieron las rodillas destruidas No, a mí no ¿Sí? Sí Uy, ese partido Nada, al contrario Y aquí en Roland Garros fue Increíble Una locura ¿Vato, te invitaron? Increíble ¿A qué, mi pez? ¿Vato, no me escucha? No te escucho, Manuel ¿Qué dijiste? ¿Vato? ¿Te invitaron al lado de Sara? No Ella sabe que si me invita No se casa Ella sabe que si te invitase a divorciar el otro día Pobre, eso es mi pez No va a correr ese riesgo Nadie se está echando al colchito ¿Quién será? No Es Manuel Oye, Fafi, ¿tienes escrito algo? Obvio que ya están listos, papá ¿Y tú dónde estás? Estoy esperando a Oki Oki está ahí Pero no está Bueno Ah, ¿quién está hablando? Y ya el jueves con Barry También cambia la cosa Necesitamos uno más, güey O sea, la verdad Es súper piloteable Tener al DC, MDI y DFS Esa es muy piloteable Pero con el defensa izquierdo Se despilotea un poco Vamos, vamos Para cuando habrá quedado esa boda Me dejaron pensando Manuel, dame la seguir Manuel, dame la seguir ¿Marica, vieron esa foto? Sí Qué chingas, ¿no? Es que acaso esa página Será solo de fotos así No creo No, pero Si tienen las cosas Repos, móvil Lo voy a seguir Man, Inglaterra Es una vieja Que subirás bailando una chimba, güey Inglaterra Como deberás bailar a Alemania Solo subirás bailando de negros Del mundial Hay una langosta Pero Inglaterra también es un asco, güey No, marica O sea, no Complex Sino Aunque yo también digo Complex Sube en pura hueona Pero en Swoops O sea, la que está en el caption de la foto Swoops ¿Hacer eso ahí? ¿Se es muy jodido? ¿Caca? ¿El de la imagen moviéndose? No ¿O cualquiera de esos? No sé, no tanto Dime cuál Te digo Uy, el de la cascada Eso es After Effects Eso no es tan difícil Esa cascada Como en la ciudad, güey O sea, te puedes hacer eso El que está al lado del tipeeo De la vieja Sí, sí, sí Ya sé cuál es Pero no, yo no lo puedo hacer Eso es un programa Porque no sé manejar Pero no debe ser tan difícil Sí, sí, sí No, Barça Esas son tres imágenes Y a las dos le pones movimiento No es tan difícil Qué locura ¿Y que, y Fafi ¿Ya te escriban los sujetos? Sí ¿Y cómo se llaman? Eh, son Ah Son costeños Mamá burra Se llaman Van Isaquillero El nombre es Parce de Nadia Es porque venden la camiseta De Marruecos Eso está una chimba, güey En Nadia es Colombia Qué putas Para que gente como tú la compre Ahí te acabas de responder solito, güey No, marica, pero pues al menos que le pongan el descuento, güey Porque es que está una chimba, güey ¿Cuánto cuesta? No, parce, pues la estoy viendo en Nadia es 240 Oye, Manuel Para gente que trabaja, se la compre Haciendo streams Pues yo no sé si sea Haciendo streams en Play 4 Puedes esprimir en 4K Ahí se las mande por tocam y sigue Madness Haciendo streams en Play 4 En Play 5, perdón, en Play 5 Puedo... Ah, pero eso no es la de Marruecos Como... Del equipo Es una clásica Yo sí, dije, eso está una chimba Bueno, pues marica Es clásico, güey No, pues su camiseta está horrible Hay ideas originales Porque tiene unas horitas No, está horrible, Hawking ¿Qué te pasa? ¿La camiseta de Marruecos? Que está asqueroso Imagínate que sus manes salían a jugar así Y me vuelvo loco O sea, no es la camiseta de Marruecos Sino que el nombre de la camiseta se llama Marruecos Pero mírala, puedes mandar a 12 cuotas por 20 mil pesos, man La de Marruecos es Puma, güey, crack ¿La de Marruecos es Puma? Parcha llena de ideas y está Marruecos Camiseta Marruecos Dice claramente Si no, pero es una conmemorativa, güey El estilo se llama así Como cuando ponen camiseta California Yo no creo, güey ¿Será? ¿No será que es una clásica de Marruecos? Como de cuando ganaron la Copa de África en el 44 En el 44 no había Marruecos En el 44 no había ni Copa ni Marruecos Sí No, Marruecos de pronto sí Pero Copa no África todavía no era libre en el 44, güey Era por exagerar, sí, güey ¿Marruecos ha ganado algo? El corazón de Oki El amor de Oki Marica, Oki, te la tienes que comprar y me la prestas Está feísima, ¿no? Pero igual O sea, si Marruecos estuviera así, Lucas le hubiera mercado Siento que es como... Vale 240 mil ¿Cuánto está la nueva de la selección, alguien ha visto? 220 La nueva de la selección Pero está fea, ¿no? La digital me parece que está allá ¿Y esa también se puede mandar a dos y cuotas de 20 mil pesos? Creo que queda más barata Bueno, ¿y esos tipos qué, loco? Y les quedó W Uy, sería hermoso, güey W, W No, ya, ya Y... Ya que, ya son así 36 Ya son así 36, marica Ah, ya que, güey Se jodieron ¿Quién está respirando así, loco? Puta, yo Son muchos ochos, cuatro de seis, güey Perfecto ¿Cardepitas? Parse, yo hubiera... Hubiera dado lo que fuera por haber grabado el día que, bueno Él se dio contra el poste, güey A nadie se le ocurrió, ¿no? Parse, por lo menos Es que también... Es que también... Es que yo estaba tan cagado, es la razón Que no podía pensar Yo creo que eso nos pasó a todos, güey Simplemente lo dejamos ser Solo lo dejamos ser Tío, güey Estos son los mejores instantes de la vida Déjame ser No lo pienses Estábamos diciendo, es que... Es que... Se va a dar con algo Y Fafi dijo, pero ya no hay nada, güey Yo no estaba, yo no estaba Ah, no, ¿quién fue el que dijo? Pero ya no hay nada, imposible que la peche Como Mateo, yo, güey Imposible que la peche Y, pa Contra un poste que ni siquiera se dio en la repetición Ah, qué chistoso Qué risa Uy, eso sí fue muy chistoso ¿Había que vivirlo? Uy, sí, 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 sí Dios mío Bueno, me voy a acomodar un poquito Bueno, vale con bolas Uy, mira dónde estábamos ¿Van a cazar el sople? Marica, perdí el control, no me la paso Sí Ya Ya Que lo había dejado un top por ahí No, no, no Paras, 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 paras El equipo sabe que pueden zafar del descenso Si sale todo bien ahora y cuando falten partidos por jugar Será un gran partido, pero tendrán que tomar en cuenta Que lo importante es el caso en las formas para llegar al resultado Bien, bien, bien El equipo ha tenido una temporada bastante complicada Y un punto lo sacaría del descenso ¿Quién era Jettie que tenía el lateral de Jettie, Barre? Sí, me refiero a otro caso Y después, ya me digo lo que pasa con el resto de los partidos Usele, este, Ocam Maldita Ay, no Buena, buena, Manuel Dale, 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 qué bien Bien llegado Ay, profe, perdón Qué buena onda No, no, no Maldas Entradón, Dios mío Aparentemente tocas el balón Soy buenísimo Dale, dale, dale Están fuera Sí, sí, sí Con el lateral izquierdo Eso, eso Con el norte Ahí Uy No importa, no importa Es el lateral izquierdo, se pareció un delante Era aquí, esa última vez ¿Quién será? Ah Qué buena Fácil Opa Antes Cobarre Sin cometer falta Según el árbitro Le da la vuelta Llega arriba Ibrahimovic Tienen la pelota Retienen el juego Defienden con el balón A sus pies Pásasela Pásasela No, no Sé que pasó No, es que hace mucho tiempo No acabamos Esos son los El tacto que se pierde Por ejemplo, el de la GDH Y de los pases largos Sí, sí, sí Ay, yo, yo ya El que tenga el balón Pásasela Ush Ay No, que vale Tengo lo pa' Círculo Yo creo que sí Yo eché todo el círculo Baila Vamos Y esto Que no termine en nada Lo digo, lo digo, lo digo Le tiraron Fafis va a abrir Todo el izquierdo Sí, sí Vato Buena Dani Estoy en el medio Ahí estoy también Bien Hacela aquí Qué perra Toquemos 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 Sí, vamos a esperar A que se abra El espacio Va a tirar la pelota Para afuera Vuelve 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 Eso es Tuya 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 Y conozco Pero les cortan el balón No Se la mandé a Oki Vale, vale Vale Lo van a oír Gil Dani, ya me viste Perfecto Otra vez Ok, conmigo Conmigo Dani Atrás Atrás Buena 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 ¿Vo tú? Estoy abierto Regalado el balón Tengamos, tengamos el balón Eso es Eso es ¡Uuu! Vale, vale, no importa. No importa. Pero, ¿qué tal el balón? ¡Pero, malica! No importa, no importa. Le da uno a dos. Ordenado, ordenado, Fafi. Eso es. ¡Qué buena, Dani! Mira, mira, estamos bien, estamos bien. ¿Qué buena? Sigue, sigue, sigue. Ah, hasta una gira, otra gira. Eso. Ahí puede traerse. Ibrahimovic. ¡Adiós! 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 Volvemos. No sé, ahí atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, alguien maté, Lugana. No, no, no. Buena, Chota. Ya, le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. ¡Qué buena, Bato! ¡Sal, sal! ¡Bótala, Fafi! Uy, buena, buena. Perfecto, perfecto. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Izquierda. No salen. No salen. No salen. No salen. No salen. Ah. Vale. A todo el vídeo. Bien. Fuentes. Está sosteniendo muy bien la pelota. La guardan. La protegen bien. Tocan y la mueven. Sí. Por ahí, por ahí. No. Quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. ¡No! Bueno, 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 bueno. ¡Ah! ¡Marica! Había escuchado el triángulo antes, perdón. ¡Pase bastante peligroso! ¡Buena, Chol! ¡Qué buena! ¡Con qué facilidad le sacó la pelota! ¡Aguanta, Fafi! ¡Aguanta, aguanta! ¡Cuidado, Oki llega atrás! ¡Oki llega atrás! ¡Ah! ¡Mejor! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡La Manuel! ¡La Manuel! ¡Dios mío! ¡Dale, dale, dale! ¡Ordenados, vamos! ¡Buena, Fafi! ¡Buena! ¡Sí, buenísimos! ¡Dale, dale! ¡Concentrados ahí con el chico! Esa casi siempre sale porque la gente casi siempre engancha, güey. Sí, la gente, ¿no? Y el defensa siempre espera que el man se lleve allá en medio. ¡Uy! ¡Sigue la manuel! ¡Vale, Manuel! ¡Bale! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Pierde, pierde! ¡Bien, trae! ¡Bien! ¡Bútalo, aquí se acabe! ¡Ya se acabe! El árbitro que dice Acá llegamos a la primera parte 1 a 0 Bien El fútbol te da cada cosa María la visita en ventaja Y hay que pensar De que este equipo Marica Ah pues lo que les dije Pronto estábamos muy concentrados No escucharon Cuando Los manes Como que no recuperan El balón Por ahí mitad de cancha Marica no podemos salir Así corriendo Como antes Porque como no somos todos Eso fijo El puntero de la defensa Se queda colgado A una papa Ajá Sí, sí, sí Digamos O sea cuando teníamos El equipo completo Pues salíamos todos Pero Ya no podemos O sea En ese momento Entonces como que No salgamos tan rápido Ahora que lo piso Creo que yo no podré Jugar carreritas Somos unos imbéciles Güem Qué risa ¿Por qué Fabi? Es que creo que Está en el play de mi hermano Y el marica ya está dormido No, es como mierda No, pues entras Lo despiertas Dale, dale, dale Primero aquí Primero aquí Bueno Después de una buena charla técnica Uy, parezco en el mal Javi Manuel Son el bordelado Entro solo Entro solo Alguien conmigo aquí Ahora Atense Vale Vale, vale, vale Aguantalo Aguantalo Pilotencio Pilotencio Perfecto No No Qué asco Qué asco Primer tiro al arco del partido Acá morese el Kiko Para el lateral El partido Está tomando Otro rumbo Sí, Fernando Todavía Están salvándose Del descenso No toca por la debate Sí, sí Ibrahimovic La gran Ah Espera, no, no Fafi Mal A ver si lo digo Yo sé Bueno Qué buena Fafi Sí, Manuel Ay, casi No, pero corre Tengámoslo 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 Un poquito No, pero como más Qué bueno Qué bueno Qué bueno Eso, eso Dale Que hay tiempo Sí Dale Mordel Mira Conmigo otra vez Tani Oh, bueno Mejor ¿Será que se viene el gol ahora? Dale Caca No Caca No 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 Por acá atrás Madre de salida De la mano Uy Vamos Vamos Es que buena Me salvo Pinocchio Mierda Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque No hay profundidad Ah, te tengo nada Sí Sí No tengo nada Un parquero Que está parando Bastante bien Uy Sí Buffy Corre ya con el central Eso Otro Buena Buena Cortodoxo Cortodoxo Sí Esa sí está mejor Cortodoxa Pero Implugged Se puede venir el gol Que los ponga adelante Enamorando con su fútbol No hay un pase Uy Ay puta Samari Eso no tiene preparada Güeyon Fuentes Uy Casi la caga Güeyon Vamos 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 Qué buena Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón No Se les ha ido la posesión Chique, chique Y el que buena está Ahí soy el que Teecher, Teecher No, no, no 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 Qué buena Fafi Dale Choto No Qué asco Qué asco Este juego Vamos 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 Este gol será definitivo El resultado del partido Ahí Hay contacto Falta Y decisión correcta del árbitro Bueno Ahí chiquita, chiquita Cruza la pelota y puede ser Puch, mejor Soy profe Esos tipos Entran como unos temerarios Bueno Bien Y esta contra que terminó en la nada Uy Uy Oh shit Uy Perfecto Han cedido la posesión Trae un mortavini Inventa No, si que tuvo maris Penal, penal, penal 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 Qué bueno Qué criminal Sí, sí, se estuvo re canchero Sí, sí, se estuvo re canchero El final del limbo Sí, molazo Sí, no, no Vamos a ganarlo Vamos a ganarlo La puta madre Para un partido como el que estamos viendo Un Qué buena Ush Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido Pierde, pierde Ah Qué buena Fafi estoy Manol Ahí se viene el... Sí, sí, sí Oh Ay Dale, vamos, vamos barrio Eso es, ahí estoy abierto, Fafi Ay Pila, es buena Estoy atrás Ah Un señor No lo puede comer Ay, pese a que le maté el pase de uno No importa, no importa, está bien Qué buena Marica Uy, qué buena vato Arriba, arriba, arriba de una Qué bien Con Manuel Con Manuel Con Manuel Con Manuel Te digo, Fernando, eh Pide Manuel, pide la, pide la, pide la Sí, bueno Pensé, pensé que estaba muy claro No, 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 no Chuta Nunca lo está No, marica Es un video Respira Está abierto, Fafi No puede seguir Yo la pasé Respira, respira Lo tienes, lo tienes, respira Fafi, dame la de una Respira, respira Respira Te están quedando el partido Así, consigue tablas Respira, vato Respira Respira La tienes Nada Conmigo Fafi Ahí va la pelota en el área ¿Qué me pide? La voy a echar, marica Bueno Muy buena entrada Pero el peligro aún no pasa Cuérdela Y la de otra Dame, dame, dame Yo estoy en la mitad de la cancha Corre para atrás, corre para atrás, Forder, corre para atrás, corre para atrás corre para atrás Eso es Tranquilamente con el empate Pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido Empato Si me la bajas, se la hago Valver Mira, Moutao Otra vez Conmigo otra vez Bueno, bueno Si, todos arriba, todos arriba No, 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 no No, porque era por ahí, se buqueaba y la embarramos Dale, dale Bájamelo, bájamelo Si, va, fíjole Se acabó Uy, que sombre Tiny huevo Si, como le vas a hacer eso Me la sacaste ahí, Tadeo Me la sacaste ahí Capo No, es que apenas se hizo así Uf Yo pensé que no se nos va a flotear Afortunadamente no pasó No pasó nada No, papi jugaste resto con los vanes Sí, sí, papi capo Los que nos metieron Si son cosas que no se pueden solucionar Si no tenemos el equipo completo Marica, la próxima no se salgan Si hay empate Si no, no salen en la lista final ¿Dónde yo no me salí? Listo ¿Seguimos jugando? No, no, no O sea, ahora sí me salgo Ya me salí Listo Voy a retransmitir Muchas gracias a todos nuestros fans Gracias, Matt Te amo, mi amor Chao, chao Entonces, que muestra se partimos O... Gracias.